Antes de terminar, veamos una actualización de las condiciones en el tiempo. Este día lluvioso, Félix. Así es, hemos tenido un amanecer con presencia de lluvia, alertas por inundaciones y tras las tormentas, por supuesto que va a estar regresando la calma. Pero quiero que se enfoquen fundamentalmente para este fin de semana. En Denver, mañana sábado, van a estar bajo la influencia de nieve. Será la primera tormenta invernal de esta actual temporada. Y usted se preguntará, ¿en qué nos repercute a nosotros? Pues esas masas de aire fría comenzarán a trasladarse hacia el sur de nuestro estado a mediados de la próxima semana y veremos cambios en las temperaturas. Actualmente nos mantenemos con una vigilancia por posibles inundaciones repentinas, pero se mantendrá en vigencia por la razón de que el suelo se encuentra sobresaturado. Mañana estaremos amaneciendo con temperaturas fresquitas en el rango de los 70 grados. Pero quiero que observen prácticamente cuándo es que llegarán los cambios con respecto a las temperaturas. Tendremos oportunidad de algunos chubascos aislados durante la madrugada del sábado, hacia el amanecer, el domingo. También algo de inestabilidad puede permanecer en nuestra zona. Me refiero a esa lluvia ligera e intermitente. Y ya a partir del lunes las condiciones con respecto a la lluvia van a mejorar. Sin embargo, a partir del martes noten las temperaturas mínimas con las que estaremos amaneciendo. En el rango medio y bajo de los 60 grados. Y todo esto se debe a esa primera tormenta invernal que está ocurriendo en Denver, pero que va a tener su repercusión en nuestra porción costera. Así que en resumen, si usted ve una carretera inundada a esta hora de la tarde, dése la vuelta automáticamente porque no sabe, desconoce, la profundidad que pueda tener con respecto al agua. ¡Gracias!